Hola cracks y bienvenido a lo mexicano, hoy te traemos como los sudafricanos vivieron este partido, te lo traemos subtitulado, la verdad nos costó mucho, subtitularlo, por lo que si nos apoyarías con tu me gusta o suscribiéndote, te lo agradecería mucho, así que sin más comencemos. México goleó a Sudáfrica, clasificó a cuartos de final y enfrentará a Corea del Sur. La selección mexicana está en la siguiente fase luego de vencer a Sudáfrica 3 por 0 sin ningún problema. En cuartos lo espera un duro rival, escucha como lo narraron los sudafricanos, recuerda suscribirte, activar la campanita, somos a lo mexicano. bléas, estoy dando cuenta de que no nos escucho. Cataluce que tenemos a Sudáfrica 3 por 0 sin ningún problema, aquí está mi títulida. Cácoa 9,0 con 3,0 con 4,0 con 1,0 e 1,0 con 1,0. Hoy en día es la cacha 5,0 con 1,0 con 1,0 con 3,0 con 1,0 con 1,0 con 1,0. Lees en día es la tecnología más comencemos, lo hacemos más o menos, lo que no nos escucha El en el verano que tiene un escuadro en el verano. Esto es lo que pasa. No hay escuadro en el escuadro. Se ha puesto en el verano. En el escuadro en el escuadro. Escúad. No, 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 no. No, 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 no. Lo que se... Lo que ha quedado aquí, lo que ha quedado aquí. Eso no es muy bien, lo que ha quedado aquí. South Africa, South Africa. South Africa. South Africa. South Africa, qué es ahí. No me lo explico. No me lo explico. esa cosa es luna de la empresa Hablando de la empresa porque así es la misma empresa y el avance de la empresa Es que si los hayan en Estados Unidos hay un buen tiempo hay un buen tiempo Hay algo así ¡Pendú! ¡Pendú! ¡Ah! ¡Matota! ¡Ingani! ¡Ah! ¡Matota! ...need to make a move across... ...South African Diabos ...as you are saying... ...confirmation of those ...substitutions... ...and go above... ...3 nodes... ...and go above... ...Okay, here again, getting some more openings... ...ah, Matota... ...Kunha, he's saying... ...we're going to go... ...In play... ...and go above... ...betterly to make a move... ...That's the big picture... ...if he came to his open... ...I'm stunned... ...Amini... ...flow... ...South Africa... ...and build again... ...now to Frostlock... ...now to the... ...always willing, Malhansi, always there... 3 nodes, 3, now, start in the 5, now ¿Qué es lo que pasa? Es un poco de la mano ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh... ¡Santa fría! ¡Santa fría! ¡Santa fría, veintiabo! ¡Santa fría! ¡Santa fría! En Toulon Eduardo Aguirre ¡Viva la tarea! Los oficiales de este partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!